Entonces señores, como les dije anteriormente, el tema principal es bono navideño. ¿Quiénes son los beneficiarios de los 3 millones de bonos navideños? ¿Y qué fue lo que pasó con la página? Primero, ustedes saben que siempre hacemos algunos comentarios antes de entrar en el tema principal. Y hoy les quiero presentar el retiro que he hecho de los últimos días en Temo. Señores, para las personas que me están siguiendo a través de Facebook, también de YouTube, también de las imágenes. A lo de Facebook les digo que hemos retirado 111 dólares. Pero que yo he hecho, he logrado retirarlo, pero no he querido sacarlo en efectivo, sino que lo he retirado a perpa. Y si yo hubiese querido sacarlo en efectivo, lo saco a través del Banco Popular o de cualquier otro banco o sus agentes. Pero decidí comprar algunas cosas que necesitaba para el canal, para el carro y alguna ropa. Porque ese dinero rinde en Temo, señores. De que rinde, rinde. Entonces, en Dominicano, 111 dólares, señores, son casi 7 mil pesos. 6 mil y pico de pesos, son 111 dólares. Usted lo calcula. A 58, a 59, o 58.5, usted lo calcula. Aunque esté en mercado, usted lo calcula así. Entonces, en el chat en directo y en los comentarios, yo les voy a dejar una información de Temo para los que quieran trabajar con Temo. Y también me puede escribir a través de mi Instagram, Santo Mejinha Suárez. Entonces, pasando a otro tema, señores, lo desaprensivo, como siempre, quieren aprovecharse que la plataforma de Wanda Navideño está fuera de servicio. Y están compartiendo, están publicando enlaces que son falsos para confundir a las personas, para robarle los datos a las personas. Entonces, tengan mucho cuidado, les he dicho, que no estén registrándose en esos enlaces que ustedes ven en las redes sociales. Miren, señores, yo, vamos a entrar ahora al tema del Wanda Navideño. Quiero que sepan que hoy vamos, le vamos a dedicar un buen rato a la lectura de los comentarios. Miren, yo estaba viendo un programa de acento, señores. Estaba viendo un programa de acento y los periodistas trataban el tema de la plataforma del Wanda Navideño. Señor, ellos dicen que la plataforma del Wanda Navideño, la que todo el mundo salió, la que todo el mundo se verificó, no fue que se cayó, fue que la cayeron. Señores, no fue que se cayó, fue que la tumbaron. ¿Qué fue lo que pasó, Wanda? Ellos alegan, y digo ellos, porque es lo que ellos dicen. Y realmente, aunque uno no tiene evidencia para eso, ni yo tampoco, parece lógico. Y es que ellos dicen, que recuerden, que el padrón, señores, del PRM, son 3 millones de personas. Y que ellos lo que hicieron fue, que agarraron el padrón del PRM, oigan bien, eso es lo que ellos dicen. Que agarraron el padrón completo del partido PRM, para que todo el que sea PRMista saliera conmigo. ¿Me entienden? Y ahora, ustedes dirán, pero santo. Muchos me dirán, santo. Pero Leonel salió. Pero yo salí, fulano salió, y no somos del PRM. Danilo salió, y no es del PRM. Ah, les voy a recordar una cosa. ¿Ustedes recuerdan, con el escándalo que hubo, el año pasado? Recuerden el escándalo que hubo, en el año pasado. Porque muchísimas personas, salieron, en el padrón del PRM, sin inscribirse. Ah, aparentemente, a ellos se le olvidaron, que ellos hicieron un vaciao. Y cuando les digo, que hicieron un vaciao, fue que agarraron informaciones, de la Junta Central Electoral, para la creación del padrón. Y por ende, no está filtrado. ¿Me entienden? Ni está filtrado, el padrón del PRM, el político, pero tampoco está filtrado, esa data que utilizaron, para el vuelo navideño 2024. Que fue lo que debieron hacer, filtrar persona por persona. Ellos tuvieron tiempo, ellos debieron poner un equipo a trabajar, ¿verdad? Debieron poner un equipo a trabajar, y no hacer un vaciao, como hicieron. Y fueron tantas cosas, señores, que ellos explicaron, que yo solamente quise tratar ese tema. ¿Me entienden? Que la idea era, de que la gran mayoría de los dirigentes, hicieran su navidad. Porque, ahí hay muchas personas, que nunca iban a buscar, ni nunca iban a reclamar, el bono navideño. Bueno, pero lo importante es, que estamos acá, y que le estamos dando seguimiento, a todas esas informaciones. Entonces, nosotros estaremos publicando los listados de bonos navideños que nos lleguen. Estaremos publicando los lugares donde están haciendo operativos. Lo que sí, hay muchas denuncias, señores. Hay muchas denuncias, porque están yendo más personas a los lugares de entrega, que la cantidad de bonos que van a entregar, para que tengan una idea. Esas son las denuncias que hay en todo el territorio nacional. Y quiero que sepan, que por acá, nosotros les traemos un video. Les traemos un video que nos enviaron, de los guandules, señores. Los guandules, barrio Los guandules, entrega de bonos navideños en Los guandules. Aquí en el Club de UB. Bueno, yo te voy a decir, claro, oye bien, el gobierno tenía que poner otra solución, que no sea esta cuestión así como vamos a usar. Oye, yo estoy aquí desde las tres pico de la mañana, esperando que abran las puertas. ¿Y ya van a hacer un medio y yo estaría ahí usted? Oye, no se sabe a las que horas que van a abrir. Esto no se sabe. Mira toda la gente, aquí ha visto, había ocurrido. Aquí, y se han ido todo. Y mira cómo está. Tú es, para dos morirse del hambre. ¿Y entonces? Por 1,500 pesos. Por 1,500 pesos. Tú es, entonces hay personas que tienen tres, cuatro tarjetas. Vean, mujeres embarazadas aquí de la mañana. Oye, oye, oye. ¿Sabes cómo estamos trabajando por la sala aquí de la mañana? Doña, ¿eh? ¿Qué hora está aquí? Sí, sí, sí. ¿Eh, doña? Sí, sí. ¿Por 1,500 pesos? Sí. 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 Y ustedes pudieron ver que ahí había personas que dijeron que estaban desde las tres de la mañana. Y ustedes vieron la cantidad de personas que habían ahí. La cantidad de personas que habían ahí. Porque se cometió un error. Que yo lo dije desde un principio. Yo le dije que estaba mal. Y ustedes dirán, pero santo. Antes de que comenzara la cosa. Tú dijiste que había problemas. Ustedes vieron, señores. Ustedes recuerdan que yo, desde que salió el enlace, yo lo compartí. Pero dije, hay un error. Desde un principio dije, está mal. Y miren el escándalo que le produjo eso. Y yo creo que fui el primero que lo critiqué. El primero que critiqué la plataforma fui yo. Y dije, va a haber problema, eso está mal. Y dije que le estaban llenando. Le dieron la cabeza a la gente de expectativa. Para luego salirle con nada. Recuerden que se lo dije. Y también le dije. Que habría personas que iban a salir en esa página. Y que luego no iban a poder conseguir el bono navideño. Y así fue. Aunque están a tiempo. Habrá muchas personas que no lo van a conseguir. Pero también le dije. Que iban a tener que romper el brazo. Para conseguir un bono de eso. Y de eso fue lo que yo hablé. Gente a las 5 y a las 3 de la mañana haciendo fila. Eso se llama romper brazos señores. Eso se llama romper brazos. Entonces no me voy a cansar hablando. Tengo muchas cosas que decir. Pero la garganta no me lo permite. Entonces yo lo que voy a hacer. Que voy a leer los comentarios. Unos cuantos comentarios. En vivo. Para aprovechar el tiempo. Y les recuerdo que tienen que suscribirse al canal. O que todavía no lo han hecho. Y las personas que lleguen ahora. Que se queden por ahí. Porque yo en breve voy a estar dejando. Las informaciones en vivo. Para que la vean de nuevo. Los que lleguen al final.